Quiero que pase al frente, para que presencien este batallón, hermanos. Quiero que venga acá ahora mismo, Kevin Mil Problemas, contra... ¡Eire! ¡Eh, chaval, sonrío para batalla! Dile. ¿Quieres una? Tres, dos, uno. Huracán. Sí, primo. Huracán, Catrina, Catrina, vengo trina, pero sin la mezcla creo que no combina. Yo tengo un chino que parece que se bebe toda la bebida y luego te cose mochino. Sí, 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 tu chino se bebe toda la bebida. Dice que vende mierda en la esquina, pero no la cocina. Es un pasa a mano de pasa a mano y esa mierda está ese mierda en la vitrina. Es en bien como en la cocina, porque envía un paquete mientras sonó la bocina. Amigo, tú no sabes de mi doctrina y menos de lo que la esquina, esa es mi madrina. ¡Vamos, hombre! Tengo ventas de paquetes, pero no lo entiendes porque sos un NPC. A mí me salta el ringtone del móvil cuando me llega otro paquete del UPC. De mierda del Hassel, vos no la conoces. Sí, vos no la conoces. Tengo paquetes que si lo ves, el interior te escama el color de test. Primo, tú no me digas de nada. Tengo gente y a mi negro que te mata de un golpe directo a la nuez. Sí, sí, de esa mierda a mí me cambiaría cuando entré en mi interior el color de mi test. Soy el del pelo amarillo, el chico bonito, Johnny Test. Como un cabaleón, cambio de color siempre a la vez. ¡Oh! Eres como Johnny Test, yo sigo en la calle, tú recuerdas a Poli P, pero también al Poli que ves. Porque te multa y cuando te ve la cara te vuelve a mulatar otra vez. ¡Termina, Kevin! Yo no conocía a Poli P, borranchas con los polis porque sos primo de ellos. Se te ve la chapa en el pecho, también el bigotito. Y te falta la boina pa' ser y caminar derecho. ¡Tiempo! ¡Una pa' la auto! ¡Díselo, Nico! ¡O qué curado! ¿Cómo es, Ramón? ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tenemos una buena réplica, chavales! ¡Un río para la réplica también! ¡Va, va, va, va! ¡Terminó, Kevin! ¡Arronca, Kevin! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma con ese pelo de Kardashian! ¡Venís a espaldar de MDLR con esas Jordans! ¡Yo soy la bomba maldita el que te saca las mallas! ¡Eh! ¡Ponete una raja y te quedas de tonta! ¡Push! ¡Sí, primo! Yo al menos si me pongo la raja me paga lo que tiene debajo la pantalla ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 Yo hermano, vos pagas por mí a conocerme en un puto parque de un meet and greet ¡Sos un guachín regido! ¡Oh! 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 ¡No tenemos más réplica, ya lo sabéis! ¡Se lo damos! ¡Se lo damos! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Pasa, Eire!